Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos una semana más, un domingo más al noticiario BDS programa 42 que lo estamos grabando en este domingo 2 de agosto ya pues cada día, bueno cada semana mejor dicho se va notando más la calor y que también estamos entrando en época veraniega y eso se va notando en el volumen de noticias que está bastante tranquilo se nota que venimos además de la San Diego, bueno San Diego Comic Con Comic Con at Home y que también tenemos a menos de un mes la DC Fandom que es un evento que ya sabéis le tenemos muchas ganas porque es en cuestión de pues de tres semanitas, de tres sábados aproximadamente y bueno vamos a repasar una semana más, un programa más pues las novedades que tenemos esta semana a nivel de superhéroes como ya sabéis y acompañándome ahí al otro lado del charco está Diego muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas Álvaro, muy buenas público que nos va a escuchar un gusto siempre estar aquí hablando con ustedes, con un blog de superhéroes como siempre, un gustazo El placer es nuestro, bueno realmente digo nuestro pero realmente es mío porque a ver, tú también eres lo de superhéroes, ¿no? pero claro, llevas ya cuánto tiempo ya con nosotros Ya desde los finales de 2017, sí, entre ya en noviembre de 2017 wow, ya pues vamos para tres años O sea, eso ya, eso ya es un montón porque el blog comenzó, uff, creo que fue en el 2006, ¿síte tú? Sí, creo que fue en el 2006 y que este año ya cumplimos 14 años así que, bueno pues tres añitos no está nada mal no está nada mal Fantástico, ¿cuándo fue que ese punto exactamente? He siempre tenido la duda Pues la verdad es que, bueno, comenzó en agosto comenzó en agosto pero no me acuerdo el día, no sé si fue un 12 o un 13 de agosto aproximadamente Vamos, realmente no tuvo un comienzo así en plan espectacular porque empezó como un blog personal y ya está no fue típica entrada, primera entrada de prueba, ¿no? como suele ocurrir con todo esto Era antes de todos los portales de prensa que hubiese tanto movimiento como hay hoy día era otra época, otra época Es sorprendente la verdad Sí, sí Bastante sorprendente Y bueno, también estará dentro de un rato creo que Errol creo que no ha confirmado pero bueno, yo asumo que sí que después se conectará a Errol así que le daremos la bienvenida cuando llegue Y bueno, comenzamos el programa como siempre hablando primero de Marvel y evidentemente, y a recomendación también de Diego pues tengo que hacer mención especial a Spiderman porque precisamente ayer fue lo que podríamos denominar el día de Spiderman o el Spiderman Day y es que se celebró pues el nacimiento de este personaje recordemos que nació en agosto del 62 bueno, realmente el 10 de agosto lo que pasa es que está puesto el 1 de agosto como el Spiderman Day y nació en las páginas de Amazing Fantasy y a partir de ahí pues ya dio el salto a su propia colección pero eso no sería hasta marzo del 63 es decir que se trajo medio año hasta tener su propia colección a raíz del éxito que tuvo ese número de Amazing Fantasy donde debutó el trepamuros y bueno, mención especial a este personaje que yo creo que nos ha marcado a muchos ya sabéis que es uno de mis personajes favoritos o sea que le tengo especial cariño y además también es un personaje que ha contado con numerosas adaptaciones tanto en la pequeña pantalla como en la grande y de hecho a pesar de que hemos tenido tantas películas ya en el cine pues lo seguimos disfrutando y además esta última encarnación de Tom Holland está dejando muy buenos datos a nivel de taquilla lo cual también pues quiera que no tiene su mérito porque es la tercera, bueno, franquicia o la tercera encarnación que tenemos del personaje en la gran pantalla pero bueno, se ve que eso del tirón del universo cinematográfico Marvel y que está ahí Marvel Studios montando esta versión pues tira más, ¿no? y al final pues hace que sea más rentable y bueno, Diego, supongo que al pedirme que hablásemos de firma supongo que es porque querías compartir por lo menos alguna opinión, ¿no? sobre este personaje Sí, por supuesto, Álvaro Spider-Man es un ícono un ícono para el mundo aquí en México, creo yo que es uno de los superhéroes más populares para el público mexicano adoramos sus películas de Tobey Maguire aquí obviamente consideramos las películas de Sam Raimi y Tobey Maguire un clásico pero también las numerosas series animadas que han sacado a lo largo de los últimos 20 años sobre todo la serie animada de los 90 la serie espectacular Spider-Man todas esas nos han cautivado a mí principalmente pues ya he mencionado reiteradas veces que Superman es mi personaje favorito pero del otro lado en la otra editorial Spider-Man también es uno de mis principales personajes favoritos es el del que más me he documentado más he leído el que más he vivido pues sus aventuras a través de las diferentes adaptaciones que ha tenido y pues realmente me quedo me quedo con un texto que leí hace varios años cuando tenía 14 años en donde lo describían como el superhéroe más humano ¿por qué el superhéroe más humano es Spider-Man? ¿por qué se le considera de esa forma? bueno, tanto dentro del mundo de los cómics los lectores el público que gusta de los superhéroes hay un amor y un sentido de relación con el cual te puedes identificar muy fácilmente muy tienes una conexión directa con Spider-Man ya que pues en él te puedes proyectar a ti mismo un personaje demuestra que los héroes no todo lo pueden que tienen que superar pruebas que tienen que vivir con las cosas más mundanas que nosotras las personas vivimos diariamente y bueno ese es el mensaje de Spider-Man que se proyecta bastante se proyecta bastante en su historia en su símbolo que cualquiera puede ser un héroe teniendo esa esa persistencia esa resistencia por por luchar por seguir adelante por superarse y por creer que puede superar los problemas de la vida cotidiana realmente realmente bueno respeto mucho a la gente sobre todo tú Álvaro pues los considera lo considera su personaje favorito es que bueno Spider-Man creo que si algo lo distingue todos los personajes y mitos que existen dentro de Marvel Comics es que realmente logró trascender más allá de las páginas y convertirse en un ícono realmente en un en una figura a la cual aspirar e identificarnos es por eso que bueno sinceramente lo considero el personaje más humano y en el cual pues es que realmente todo su universo todo lo que compone Spider-Man a lo largo de sus años de su mitología es sorprendente no sé no sé cómo pues ha sido tu experiencia que has tenido tú con el personaje porque pues para mí desde niño también me ha venido cautivando bastante sí totalmente de hecho es uno de los yo creo que alguna vez incluso Stan Lee comentó que uno de los elementos con los que quería marcar a Spider-Man y bueno y a buena parte también de los héroes que él creó a los superhéroes eran que la gente pudiese relacionarse con él y es lo que tú dices y precisamente en el caso de Spider-Man como que se consiguió eso con más nivel yo creo que a lo mejor por el hecho de que estamos hablando de un personaje que realmente es un adolescente y bueno no es el Capitán América que la han congelado no es Iron Man que es un multimillonario y que tiene mucho dinero y es muy inteligente ni estamos hablando de los cuatro fantásticos que que bueno pues han viajado al espacio y por una serie de cosas pues ya tienen poderes sino que estamos hablando de alguien de la calle un chaval un adolescente algo que además del que se ríen en el instituto y que por cosas de la vida le pica una araña es decir que si tú te pones a plantearlo pues en cierta forma es realista por así decirlo es decir que te puede llegar a pasar el viaje espacial de los cuatro fantásticos te va a pasar y vas a ser rico como Iron Man y te va a explotar una bomba atómica como Hulk entonces yo creo que eso como que que acercaba la posibilidad de que tú te pudieses convertir en un superhéroe y de ahí en la gracia que te relacionases con él y que tuviese tanto éxito y si si es la cuestión por eso ese texto lo llama el superhéroe más humanos que realmente bueno mi visión predilecta de Peter Parker es el hombre joven que tiene que trabajar que tiene que estar constantemente con los pagos con la renta con quedar bien con la familia con los amigos realmente realmente es algo bastante identificable y por eso creo que es ha sido la suma de su éxito a lo largo más de 60 años casi totalmente va a cumplir si va a cumplir próximamente y pues pues muchos años esperemos que podamos seguir disfrutando dentro de los diferentes medios de personaje que pues realmente realmente su su mito es algo su mito es algo bastante cautivador para la gente comentabas antes también el tema de las series animadas y yo creo que toda una generación pues bueno no si yo creo que toda una generación nos criamos con ese Spiderman de los 90 de la cadena Fox creo que era la serie si Fox Kids Fox Kids y que es una serie que ya digo marcó a muchísima gente y muchísima gente conoció al personaje gracias a esa serie de animación lo que pasa que claro con esa serie de animación al final tienes un golpe de efecto porque cuando empiezas a leer los cómics y empiezas a conocer al personaje ves como esa serie que te encautivó siendo tú un crío realmente no es nada fiel al personaje ni a las historias de los cómics realmente cogieron ahí lo que quisieron de los cómics y lo adaptaron como quisieron y como se suele decir así coloquialmente se pasaron por el forro todos los demás ellos cogieron elementos y montaron su propia serie animada entonces al final se te queda ese sentimiento agredulce de que es una serie de tu infancia a la que le tienes mucho cariño pero que sabes que realmente no es nada fiel al material original y en algunas ocasiones hasta hasta los propios personajes entonces vamos de hecho incluso creo que en esa serie ya pasa que no me recuerdo bien pero Gwen Stacy creo que no llegaba a aparecer siempre su amor fue Mary Jane y Gwen Stacy creo que no llega a jugar ningún papel en la serie si bueno realmente esa serie si guarda cierta fidelidad pero tiene algunos eventos personajes que ocurren que ocurren diferente a como viene marcada la historia de los cómics yo si la recuerdo bien tengo grato tengo grato recuerdo por ella recordar los villanos recordar las historias todos los cameos cameos y apariciones de otros personajes de Marvel que desfilaron por ellas de los X-Men Doctor Strange y hasta Punisher creo que pasaron por esa serie y también en cierta forma esa serie componía un universo animado junto con la serie de los X-Men y las otras series de Marvel que surgieron en los 90 solo que no tan estructurada como uno quisiera pero si en cierta forma si formaban una cronología yo le tengo grato recuerdo esa serie espectacular muchos todavía la ponen en el pedestal muy buena también el pedestal animado si también la 2008 también pues actualmente podemos gozar también de la franquicia animada que se ha abierto con Spider-Man de Spider-Verse y también los juegos los videojuegos que realmente yo también jugué bastante los videojuegos los basados en la trilogía original de Sam Raimi Ultimate Spider-Man basado en el cómic del mismo nombre y también alguno que otro juego ya entrando en la nueva década en el 2010 me alejé los videojuegos pero si el personaje también ha dominado el terreno animado bastante bien si es un personaje que al final ha pasado por por todos los terrenos por todos los medios ha habido y por haber con tanto de sacar dinero pero bueno para la alegría de los fans lo hemos podido disfrutar en multitud de medios y tiene pinta de que la cosa va a seguir así porque hablando de los videojuegos recordemos que están haciendo ahora mismo lo que planean hacer como una especie de universo de Spider-Man porque tuvimos el juego de Playstation y ahora vamos a tener de Miles Morales que va a abrir ahí una especie de como de Spin-Off pero dos situados en el mismo universo a nivel de películas pues también tenemos a Tom Holland y también tenemos ahí a Sony intentando montar todo un universo en torno al trepamuros en el cine y además también le quiere potenciar muchísimo el tema de la animación a raíz de la película de Into the Spider-Verse o Spider-Man un nuevo universo que como se llama aquí en España que también quieren crear a partir de ahí pues una serie de películas y de series o sea que tiene pinta de que vamos a seguir teniendo Spider-Man para rato y me alegro sinceramente es un personaje que con una constancia bastante envidiable y algo que hace que la gente de todas las de todas las edades se acerque los niños idolatran a Spider-Man eso siempre me ha quedado claro los ves ir con sus mochilas con sus juguetes jugando leyendo sus cómics la verdad es algo es un personaje que atrae universalmente eso sí tengo que concedérselo totalmente bueno pues tras este comentario sobre sobre el trepamuros nos vamos a ir ya a a lo que es la actualidad pura y dura y comenzamos hablando de series Marvel para irnos a lo que ya pues denomino como el culebrón de ojo de halcón y el tema relacionado con la actriz protagonista bueno o semi protagonista vamos en calidad de personaje principal y es que tenemos a la actriz Hayley Stiefel que recordemos en más de un agro tiempo ya ha sonado para interpretar a Kate Bishop que es pues el segundo personaje que vamos a tener liderando la serie de Hawkeye que se prepara para Disney Plus va a ser la nueva ojo de halcón y aquí en Clint Barton pues le pase el testigo hace ya tiempo que sonó esta actriz para el papel hace unos días pues prácticamente ya se descartaba a esta actriz como como potencial candidata para el papel incluso sonaban otros nombres pero esta semana ha vuelto a sonar que no que Stiefel sigue siendo la principal candidata y es más que ya estaría a punto de firmar o que incluso ya habría firmado para papel y que ya todo estaría a punto pues básicamente de que se se anuncie de que se lance el bombazo pero que ya prácticamente es un hecho lo que lo que se explica por lo que se comenta aunque esto no es nada oficial es que bueno pues al principio Stiefel no podría participar en la serie seguramente tenía algo que ver ese contrato que tenía de exclusividad con Apple no para la serie que estaba protagonizando pero que gracias a la pandemia y que todo se ha retrasado un poco pues finalmente ella sí que puede participar en la serie ya digo esto no es algo oficial ni algo que se haya dicho como tal pero es un poco la idea que estaría ahora mismo pues sonando en torno a la serie bueno yo la verdad que a esta trino no la conozco mucho pero muchos están más que encantados de que Stiefel se suma se sume a este proyecto que recordemos tiene previsto empezar a rodar este octubre en Atlanta, Georgia y la idea es estrenar la serie en otoño del 2021 es decir que tendría un año por delante para lo que es el rodaje y la postproducción y bueno realmente estamos un poco a expensas de que estos anuncios finalmente que ya digo esto tiene que estar al caer y enlazamos además con una convocatoria de casting que ha salido en estos días y que apuntaría a la presencia de otro personaje conocido de los cómics de Hawkeye y en concreto de la etapa de Matt Fraction y David Aja del 2013 que recordemos es una fuente importante de inspiración para esta serie que se prepara de Disney Plus y es que lo interesante es que este casting apuntaría pues al personaje de The Clown un personaje bastante importante de estos cóminos que tiene un papel relativamente importante y que es un asesino contratado por Kingpin bueno no mucho más que añadir simplemente pues un elemento más que parece que vamos a tener de los cómics que la verdad es que todo lo que se va oyendo de esta serie apunta que va a adaptar bastantes elementos de ya digo de esta etapa de Fraction y de Aja lo cual me resulta hombre curioso porque ya sabemos que Marvel Studios hace adaptaciones bastante pues libres entonces que cojan tantos elementos sobre todo tantos personajes de esos cómics pues sí que me sorprende porque únicamente se están pasando además de se están basando en esos cómics también es cierto que son yo creo los más importantes no que tiene el personaje pero pero bueno me resulta cuanto menos curioso tú como lo ves Diego bueno este doblete de noticias bueno primero lo de Haley Stenfeld como ya dije la semana pasada pues estaba la espera si querían no si no si aceptaba pues me era indiferente si aceptaba sí o no qué bueno que si cabe la posibilidad de aceptar creo que sinceramente es una chica con bastante futuro no dudo que la dejen la serie obviamente la van a querer llevar a la pantalla grande teniéndola ella fichada es que la verdad está teniendo una carrera bastante prometedora no sólo no sólo por la película de Bumble de Transformers que ella protagoniza es que desde hace ya varios años ella fue nominada al Oscar tengo entendido allá por 2010 por una película que protagonizó con Jeff Bridger de los hermanos Coen es muy linda la verdad ojalá así queda para el arquetipo de Kate Bishop y pues respecto a este otro personaje villano bueno pues a ver cómo lo enlazan yo sinceramente no sé si tengo pues la incertidumbre leer esta etapa de Matt Fraction y David Daja porque principalmente pues vemos aquí al Clint a Clint Barton como no lo hemos visto no lo hemos visto antes y aparte también leí por ahí un rumor de que al igual que en esa etapa y varios otros momentos cumbre del personaje en los cómics él padecerá sordera de hecho creo que este personaje es que ya no me acuerdo porque yo creo que esto lo leí de hecho creo que tengo hasta los cómics en casa creo que este personaje está relacionado con con la sordera bueno Clint Barton tuvo sordera tiempo atrás en los cómics y aquí volvió a tenerlo y creo que este personaje tiene tiene algo que ver o sea que seguramente pues vamos a tener más que seguro ese giro que tiene también en los cómics a ver que creo que ya está aquí Errol muy buenas Errol muy buenas Aparo muy buenas Diego buenas a los que nos escuchan muy buenas Errol y bueno Errol estamos hablando del tema de de Hawkeye no sé si tú quieres añadir algo tranquilo pero si ya terminaste pueden pasar de tema vale perfecto pues bueno seguimos hablando de Marvel no hay muchas noticias como ya nos tiene acostumbrado Marvel y de hecho cerramos el capítulo de series y nos vamos directamente a cine para hablar de lo que yo creo que es una buena noticia porque precisamente hoy domingo se ha sabido ya que el rodaje de Shang-Chi estaría prácticamente a punto de volver a retomarse recordemos que hace ya tiempo el director dejó caer que estaban trabajando en una potencial vuelta al rodaje pero bueno se quedó ahí un poco en el aire tampoco lo dijo del todo claro fue así un mensaje un poco indirecto que soltó y ahora a partir de un programa de noticias de Australia se ha detectado lo que es la construcción de un set de una aldea asiática y que va a servir a modo de decorado para esta película y bueno además de todo esto pues la actriz Michelle Yeo que ya recordemos sonó también para el reparto de la película pues ha publicado una serie de fotos en su Instagram donde se está haciendo pues una prueba PCR y que además después ha publicado una foto donde está directamente en Sydney y bueno también tenemos una convocatoria de casting buscando a extras todo apunta a que el rodaje de esta película pues está a punto de comenzar y ya digo lo veo como una buena noticia porque significa que estamos a puntito de pues por lo menos de encontrar una normalidad para los rodajes de las películas que yo creo que es algo que ya íbamos necesitando ¿no? porque estamos a falta de noticias y claro necesitamos movimientos sobre todo de cosas de Marvel ya lo siguiente es que puedan producirse estrenos ¿no? que al fin y al cabo para que quieres rodar cosas y si después no vas a poder estrenarlas en cine pero bueno poquito a poco parece que hemos tenido un poquito de normalidad en la industria del cine ¿no? pues sí bastante creo que todos necesitamos entrar a la nueva normalidad o a la posnormalidad no sé como la conozcan por allá en sus respectivos países nueva normalidad ah bueno sí bueno la nueva normalidad sí que realmente necesitamos aventurarnos principalmente a ella es algo que no se va a acabar desde la noche a la mañana hay que aprender a vivir con ella con ese tipo con ella y pues cuidarnos principalmente que pues no está siendo fácil para todos para todos los sectores qué bueno qué bueno por el lado de la producción de Shang-Chi espero yo poder tener nuevas novedades de ella y pues qué te digo el casting asiático aunque no los conozco mucho algunos por algunas películas sí como Michelle yo ella recuerdo yo que tuvo una aparición en Guardianes de la Galaxia 2 como uno de los miembros del grupo de los Guardianes 3000 los Guardianes con los que trabajaba Yondo solo que pues va a ser otro personaje pero bueno es algo que se puede perdonar no fue no creo que haga mucha la diferencia y tenga un papel más importante para pues esta para esta señora actriz que realmente tengo entendido que tiene un currículo bastante bastante grande de películas sí ella apareció en y demás películas casi todas las películas famosas de China ella ha participado en esas propuestas sí es bueno que se vayan retomando los rodajes y que lo hagan con las medidas de protección adecuadas para ver cómo están ustedes para que vayan moviéndose un poco las noticias de cine y demás de decir que estamos un poco sin noticias en este tiempo totalmente totalmente por lo menos es movimiento ya digo noticias positivas y que nos alegran y bueno seguimos hablando del cine de Marvel para dar bueno por lo menos un pequeño titular rápido y es que bueno pues ya se habría confirmado otro regreso para la tercera película de Spider-Man bueno la verdad es que este regreso no podemos decir que nos sorprenda porque estaremos hablando del actor Tony Revolori que como sabemos pues interpreta a Flash esta versión tan peculiar del personaje que tenemos en el cine y ante este bueno este regreso que tampoco es que haya alegrado a mucha gente pues quería trasladaros a vosotros el tema pues tema recurrente pero bueno que se como veis a estos personajes secundarios del universo que hemos tenido en el UCM porque claro cuando hemos dado esta noticia hay muchos comentarios de la gente diciendo esto es una gran noticia no es mentira o no es la noticia que estoy esperando o todo ese tipo de cuestiones incluso he llegado a ver memes por Twitter comentando que si muere tal personaje que si muere el otro y bueno la verdad es que hay cierto no voy a decir odio pero cierto rechazo hacia estos personajes secundarios o por lo menos esta versión de los personajes secundarios de Spiderman tú como como lo ves Diego bueno Alvaro seamos honestos sinceramente Spiderman como ya lo venía diciendo uno de sus componentes principales son sus personajes de apoyo sus antagonistas y sinceramente el UCM no ha hecho un trabajo bastante deficiente con los personajes de apoyo que rodean su mundo si voy a destacar algunos personajes que me gustan como Lisa Allen como MJ y también pero todos los demás mira realmente realmente no sé si es por verlos bastante como niños no sé si es por la cuestión que se tiene con Sony que Marvel Studios tuvo que crear su propia versión de los personajes por eso son tan radicalmente distintos la tía May este Flash Thompson etcétera de personajes pero bueno realmente si la pata más floja que tiene estas películas de Spiderman en el UCM aparte de aparte de pues ya la controversial relación con Iron Man con Tony Stark la influencia en la vida de Peter Parker como Spiderman pues son estos personajes que realmente más que llamarte más que llamarte la atención te inspiran un poco de un poco un poco de rechazo y más más que nada por la forma en que están están pantallas que realmente no realmente no puedo tragarlos no puedo sinceramente espectacular Spiderman era una serie que explotaba a estos personajes incluyendo la diversidad que había que había en ellos de una manera correcta o sea realmente veías ahí todo el grupo en esa serie animada como eran tan diversos pero pues ahora los ves aquí en el UCM y pues es algo es algo que realmente junta bastante junta bastantes cuestiones y pues te provoca te provoca ese rechazo porque pues simplemente no te llama no te llama mucho no te llama mucho la atención y pues son los secundarios más flojos dentro de todas las películas todas las franquicias que componen el UCM pero no no responde no reacciona así que bueno pasamos de noticias mientras vamos a ver si podemos solucionar el problemilla técnico y nos vamos a ir a los nuevos mutantes que es la bueno la película de la que hablamos la semana pasada por la Comic Con At Home y es que esta semana pues se ha lanzado una nueva sinopsis en la página web de Fox algo pues cuanto menos pues curioso porque ya sabemos que la película está pues casi en un limbo ¿vale? siguen manteniendo la fecha de estreno de agosto pero bueno ahí está que no que sabemos que no se va a estrenar en cine estamos esperando a ver que movimiento acaban haciendo y bueno en esa nueva sinopsis esa nueva descripción que nos dan de la película hacen mención curiosamente a Colosso como sabemos pues el personaje de Iliana Rasputin o Magic según la conozcamos pues es hermana de Colosso en los cómics y curiosamente como decimos en la sinopsis se hace referencia a que Magic es la hermana menor de Colosso esto es una referencia que cuanto menos pues nos sorprende porque yo la verdad es que estoy un poco ya desubicado con esta película porque yo quería recordar que en su momento el director dijo que si iba a haber referencias a las anteriores películas de Fox eso después se eliminó se habló incluso de que si iba a haber referencias hasta casi a la UCM que eso es algún rumor que se descartó rápidamente que eso no tenía ningún tipo de fundamento pero si por lo último que yo oí pues parecía que no iba a haber referencias a las películas de X-Men de Fox pero aquí de repente pues tenemos esta referencia a Colosso y curiosamente también estos días el director pues si dejaba caer en unas declaraciones de que se va a hacer mención al profesor X lo que si es cierto que él dice que no va a haber cameos de nadie pero si que se va a hacer una mención por tanto va a haber cierta conexión lo que también es cierto que no sabemos si esa conexión vamos a decir como que va a estar relacionada si o si con las películas de X-Men de Fox o si es posible que hagan referencia al profesor X y que bueno pues en un momento dado pueda ser el del UCM cuando se presente es decir que se quede un poco en el aire y ya digo pues se haga referencia a que existen otros mutantes pero no necesariamente han de ser la versión que conocemos de Fox bueno ya hemos comentado alguna que otra ocasión si pues que va a pasar con esa película si va a estar formada va a formar parte o no del UCM si va a ser parte de Fox yo creo que que se van a mover ahí en un terreno de que van a hacer referencia que existen otros mutantes pero yo creo que no se han pillado los dedos con el tema de que sean los de Fox por lo menos la percepción que yo voy teniendo con con las palabras que va diciendo el director y los comentarios que van saliendo tú como como lo ves Diego bueno creo que aquí vemos una completa vuelta a todo lo que se mencionó la semana pasada tras la la Comic Con at Home porque primero lo de primero tenemos lo de Hayley Steinfeld ahora tenemos que New Mutant si tendrá algunas conexiones si mira realmente ya sabemos que la saga X-Men tenía su tenía su universo por doquier no muy algunas veces tenemos alguna línea cronológica otras veces estamos en otro rubro la continuidad realmente es bastante difícil explicarlo pero pues la cuestión es que ahí si tendremos nuestras referencias quizás no como las quisiéramos pero pues ahí están esos puntos de conexión y el universo X-Men no es negado de cierta forma dudo mucho que hagan referencia a algo del UCM sinceramente todavía estamos en terrenos en terrenos desconocidos para que se haga la referencia con el universo cinematográfico de Marvel pero si pueden ser uno de las distintas realidades que tiene la Fox por ejemplo como ya mencioné la semana pasada Legión hacía referencia la serie Legión de FX hacía referencia a los personajes de Charles Javier y también la serie de Gifted que era Fox que tampoco encajaba con la línea cronológica de X-Men las películas de X-Men también hacían referencia a los X-Men y pues a Magneto de una forma un poco implícita pero ahí estaba sin necesidad de sin necesidad de anclarse a una continuidad en específico pero hacían referencias a su universo así que bueno no veo tan descabellado que no veo tan descabellado que New Mutants haga algo similar sí desde luego sería el movimiento más más interesante y más inteligente y bueno creo que ya está Errol por ahí ¿cómo ves esto de los nuevos Mutantes Errol? yo creo yo voy a ir con ustedes en el pensamiento creo que va a haber muchas menciones pero pocas caras es lo que pienso que va que va a haber como mismo ustedes dicen parece que es lo más correcto ya que esta película está en tierra de nadie entonces como no se van a aventurar nada pero bueno el profesor X o Parneto lo pueden mencionar y no exactamente no ponerle ninguna cara para quizá para dentro de poco ponerle una cara o quizá algo no funcione y se quede ahí por eso va a haber nombres a cara como sea a mí me urge que en mi país los cines reabran pronto para poder verla ojalá podamos verla en cine sí porque bueno no quiero perderme un estreno super heroico por más por más exitoso o no o que no lo sea realmente me gustan me gustan ver esas películas los X-Men y pues ya esta película merece por el amor de Dios de Dios ser estrenada bueno bueno está ahí un poco en el aire de hecho en Estados Unidos y en España estamos los dos con la ficha de estreno que todavía no la han quitado y y y ahí estamos estamos ahí esperando a ver que lo que hacen que a mí cada vez me suena más a lo que decía Diego que la van a estrenar sí o sí por quitársela de encima o por lo menos lo van a estrenar internacionalmente y y la van adelantando porque de hecho aquí en España sí estamos teniendo estrenos sí es cierto que nada más que de creo que únicamente de películas nacionales creo que también o por lo menos no hay grandes bombazos internacionales como es lógico pero sí estamos teniendo cierto movimiento en los cines que envidia la verdad creo que creo que realmente el principal problema que tienen tendrán los cines a nivel internacional es decirlo mundanamente jalar al público invitar al público que el público acuda a las salas de cine que la verdad acá en México al menos la situación pues seguimos seguimos enfrentando los problemas de los contagios y pues esto se ve algo difícil se ve algo difícil pero bueno realmente realmente como ya mencioné anteriormente es algo que tenemos que aprender a vivir a cuidarnos y pues a ver cómo nos va dicho esto seguimos hablando de Marvel y nos vamos a a un pequeño rumor a ver una noticia que sonó tampoco especialmente sorprendente un poco la línea de lo que nos esperábamos y es que se apunta a que el personaje de Kamala Khan de Miss Marvel que recordemos va a tener su propia serie en Disney Plus y que se ha comentado que antes de su debut en Disney Plus pues aparecería en otra película de Marvel pues bueno parece ser que se aplicó en Marvel pues va a ser Capitana Marvel 2 esto es algo que no nos sorprende ya sabemos por los cómics que Kamala Khan tiene una especial predilección por el personaje de Karol Danvers por tanto que nos digan que va a aparecer en Capitana Marvel 2 como que yo creo que ninguno nos vamos a echar las manos a la cabeza y bueno recordemos que esta película pues se definía como el puente hacia la que va a ser la próxima gran película de Marvel de hecho en este rumor definen la película como si fuese una de mini Vengadores porque vamos a tener muchos debuts de personajes y además como ya digo pues va a presentar o por lo menos va a conducir hacia la película que protagonizarán los nuevos Vengadores en un futuro estreno de Marvel en el cine para lo que todavía no hay fecha ¿no? recordemos que se la colocaba un poco como fue Capitán América Civil War que marcó pues el escenario el contexto la historia base sobre la que después se desarrollaría todo en pues en esa futura película de los nuevos Vengadores y bueno probablemente poco más esto es un rumor que hay que tratarlo como tal pero ya digo suena un movimiento muy sensato muy lógico si conocemos un poco pues a los personajes y ya como va funcionando el universo cinematográfico Marvel yo por mi parte no hay mucho que añadir no sé si tú Diego quieres añadir algo bueno realmente me tiene me tiene intrigado este personaje de Kamala va a saltar primero a su película según a la película de Carol de Capitana Marvel según este rumor que nos dice y luego tendrá su serie y será al revés que realmente realmente no sé no sé qué tanto beneficio es que realmente si vamos a tener a Kamala en la película de Capitana Marvel 2 primero eso quiere decir que ahí tendríamos su origen y no al revés con la serie o tú que crees que realmente me parece bastante abrumador este rumor o cómo se explica yo creo que me parece Diego que van a presentarla pero no van a ponerle su origen eso se lo van a dejar a la serie que tiene más tiempo y van a poder expandir mejor la historia de atrás de Kamala de atrás y enfrente aquí me parece que van a presentarla en la película normal no sé si como un simple cameo o no sé qué papel jugará pero bueno solo la presentación no su origen me parece que sí porque yo creo que yo tenía entendido que la película de Capitana Marvel iba a ser en el espacio o fue un rumor que yo si es así entonces no sé qué tanto puede jugar Kamala en esa película pero bueno fue un rumor que yo vi hace mucho tiempo en una galaxia lejana muy muy lejana si es que realmente no sabemos todavía qué rumor va a tener Capitana Marvel 2 o sea realmente creo que si van a ser rumor como que va a tener otros personajes invitados pues ya dejará de ser su secuela individual va a ser su secuela casi coral como pues lo fue Capitana América Civil War y como lo fue casi Thor Ragnarok que realmente bueno eso ya ellos ya ellos Marvel Studios tendrán que ver tendrán que ver a dónde los beneficia la historia porque bueno si hay si hay bastante presión al menos es lo que creo por darle un tratamiento eficiente a Capitana Marvel tras su primera película que como ya hemos comentado realmente pues si bien no fue un tropiezo estuvo muy lejos de cubrir lo que Marvel Studios ha estado haciendo recientemente si yo estoy con un error en el que pues van de ser cierto el rumor pues la van a colocar ahí tal cual y no le van a dar la historia de origen que eso sería algo ya que veríamos pues a lo mejor pues en su serie ¿no? por ejemplo estoy así acordándome así en plan rápido un poco el rollo de lo que pasó con con Batwoman en el Arrowverse que la vimos de repente pero su historia de origen vino con su serie que cuando se estrenó era una precuela de cuando habíamos visto realmente a Batwoman hasta que ya enlazó o llegó al momento en el que la vimos en el crossover ¿no? yo creo que podrían hacer algo algo así o si no unas malas pues que sea la serie de Kamala Khan a tiempo presente y a modo de flashback pues se vaya contando su historia de origen porque es que realmente no creo yo que en Capitana Marvel 2 que como tú dices Diego tienen mucha labor por delante para un poco limpiar parte de la imagen que tiene Karol Lambert que le llueven muchos palos no se ha convertido creo yo en la super heroína que yo creo que ellos esperaban que se convirtiese y van a tener que jugar mucho con ese tema y limpiar la imagen como digo y no van a haber tanto hueco para presentar a otros personajes porque también es cierto que no tendría no tendría sentido simplemente pues para que aparezca que la gente sienta el interés y ya a partir de las series y las películas pues ya se vaya conociendo la historia de origen de cada uno de esos personajes por lo menos sería lo que yo vería más lógico más sensato si es que bueno creo que tiene una responsabilidad para limpiar la imagen de Karol Damber y también de la actriz Brie Larson que desgraciadamente de la manera más cerrada de la manera más cerrada pues generó generó un sentimiento de rechazo desgraciadamente porque no Marvel Studios no supo cómo vender no supo cómo introducir a Capitana Marvel con el público al menos de una forma y tampoco creo que la película tampoco creo que la película esté pues a la altura de lo que ellos querían de sus ambiciones de las ambiciones que tenían con el personaje a mí y yo sinceramente pues no le tengo ningún tipo de rechazo aunque tengo que admitir que la película para disfrutarla pudo haber sido infinitamente mejor y no está no está a la altura de lo que Marvel Studios ha venido ofreciendo ya en esta actualidad ya quizás en sus inicios sí pero ahora la situación ameritaba algo diferente algo con mayor escala y proyección pues más que nada una buena historia vamos a cerrar lo que es Marvel comentando pues un aniversario que hemos tenido esta semana que es el sexto aniversario del estreno de la película de Guardianes de la Galaxia una película que llegó en 2014 como parte de la fase 2 del universo cinematográfico Marvel y que yo creo que alguna vez lo he dicho en algún programa como que ayudó a expandir lo que son las miras del universo cinematográfico más allá de Thor más allá de la Tierra ya pues teníamos nuestros héroes de la Tierra Thor como que rompió un poco esa barrera porque tuvimos Asgard y evidentemente pues era algo más allá de la Tierra pero el tema de la galaxia del espacio como que todavía estaba ahí pendiente y fue Guardianes de la Galaxia que de una manera pues muy amena y con el humor por bandera rompiendo así también un poco el esquema de lo que hemos visto del UCM hasta el momento pues nos presentó lo que era la Galaxia Marvel y bueno digo quería aquí también pues dar unas palabras porque también me ha pedido que tratemos este sexto aniversario de pues de esta película con la que James Gunn se introdujo también en el UCM y que tiene pendiente todavía pues estrenar la tercera de Guardianes que llegará en algún momento entiendo que en 2022 2023 que si no recuerdo mal pues todavía no tiene fecha de estreno todo tuyo Diego no tiene fecha de estreno pero bueno la esperamos si Guardianes de la Galaxia creo que creó algo bastante único para la franquicia del UCM o sea sabemos que iniciamos con Iron Man y los Vengadores pero es esta incursión al espacio que se venía rumoreando y que llenó bastante de hype de emoción las próximas fases del universo creo que ellos fueron el parteaguas para el parteaguas para examinar esa parte del universo y vaya que componen pilares importantes para la saga del infinito yo esa película pues tengo tengo pues bastante buenos recuerdos de ella no puede verla en su fecha de estreno pero si a las dos semanas subsiguientes a la semana subsiguiente creo yo y pues realmente no solo es una película de su crero realmente tiene todos esos elementos que le hacen una película bastante particular tiene nostalgia por el pasado tiene 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 una ambientación de ciencia ficción y aventuras principalmente porque bueno a muchos nos recuerda estas historias de películas en el espacio como Star Wars más o menos ese tipo ese tipo de aventuras antes de que claro fueran renovadas por Disney me refiero y pues más que nada ese buen feeling ese buen sentimiento que pues más que nada ves una historia con corazón una historia bastante una historia bastante bien construida y te deja una grata sensación los personajes su trama sus diferentes historias y eso es bastante para unos personajes que sinceramente estaban en tercera categoría del universo Marvel que no eran conocidos por nadie que no sea ajeno a ese mundo de los cómics y pues casi ni por ellos mismos los conocieran pero pues ahí estaban y pues quien lo diría que hubiera creado una familia tan icónica de personajes que pues en la última década la última década supieron supieron cómo posicionarse y de buena manera y de buena manera con el público con el público en general sinceramente pues yo pregunto a los chicos a las personas a los amigos con los que convivo a los amigos del trabajo sobre cuáles son los personajes favoritos de Marvel y ellos responden inmediatamente que sobre los guardianes de la galaxia porque bueno además de ser piezas y pilares del universo cinematográfico también componen componen algo importante componen una película que la gente disfrutó bastante cuando se cuando se estrenó y pues que ojalá podamos seguir viendo sus aventuras en sus aventuras tan carismáticos y peculiares personajes en un futuro próximo yo consigo esta familia de funcionar que nos alegró de buena manera es uno de los pilares más altos del MCU yo la vi en la universidad y realmente disfruté mucho 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 se las recomendé a todos mis amigos inclusive casi la web va a ver con algunos de mis amigos que fue una de las experiencias más gratas que he tenido yo dentro del MCU realmente de la galaxia volumen 1 es algo para recordar una de las mejores películas que he visto yo de superhéroes me molestó o sea me impresionó mucho que no estuviera nominada a los Globos de Oro como mejor comedia años después lo logró Deadpool pero me faltó eso que no estuviera en los Golden Globes bueno yo a ver a mí me gustó la película pero no no la tengo otra en alta estima a ver lo agro muchísimo como bien dice Diego porque los Guardianes de la Galaxia eran personajes que conocían los fans de Marvel e incluso muchos de los de usar un fan de Marvel tampoco los conocían especialmente sabían que existían que estaban ahí pero bueno tampoco hubiese un conocimiento especialmente extenso sobre ellos y al final pues la película está muy bien ejecutada y consiguió precisamente lo que estaban buscando hombre de ahí a ser tan buena yo por lo menos no no la disfruté tanto ya digo me gustó pero por ejemplo el segundo revisionado a mí me costó mucho más verla entonces yo cuando las películas en el segundo revisionado me bajan tanto que digo que hay algo que me está fallando entonces bueno la considero bueno pero tampoco tampoco tanto como para para colocarlo entre las primeras del universo cinematográfico Marvel y bueno pues he hecho estas palabritas de Guardia de la Galaxia pues cerramos también la sección de cine Marvel y antes de cerrar por completo todo lo que es el apartado Marvel pues comentar un par de titulares rápido sobre el tema de los videojuegos porque esta semana hemos tenido también algunas noticias por un lado comentar que el videojuego Spiderman Miles Morales que como sabemos se va a lanzar para para Playstation 5 a finales de este año pues va a incluir una versión remasterizada para Playstation 5 del Marvel Spiderman no está muy claro todavía esto que significa es decir si vamos a tener una versión de Spiderman Morales que tenga esta versión remasterizada del Spiderman y otra versión del juego que no incluya esta remasterización es decir si va a ser algo que venga de serie que no venga de serie como afectar esto al precio si entonces vamos a salir con un precio de partida más alto no se sabe lo que si parece es que vamos a tener esa versión remasterizada del juego del trepamuros y por otro lado también comentar que esta semana hemos tenido la segunda World Table del videojuego Marvel's Avengers que se va a lanzar este septiembre y en ella se han dado muchos detalles sobre la beta del juego que estará disponible a partir de pues de la semana que viene bueno no la semana que viene pues a partir de la semana que viene empezará a estar disponible para aquellos que hicieron el preorder del juego y bueno también se presentó ya de manera oficial a un personaje que ya conocíamos que iba a aterrizar en este título que es Ojo de Halcón mostrando pues el primer vistazo al look que tendrá ya sabéis toda la información la tenéis en el blog por si queréis echarle un ojo porque hay muchos detalles el cinematic de Ojo de Halcón la verdad me sorprendió que hasta creo que se ve mejor que todos los dos personajes que van a aparecer en el juego en el juego en la Avengers y tiene también muy presente el de la tapa de Fraction y de Aja está bastante inspirado ahí porque de hecho la historia que dicen que va a haber en el juego protagonizada por Ojo de Halcón va a estar también muy basado en esa tapa como ya decimos antes pues es de las más importantes del personaje entonces es lógico que se va a hacer ahí y de hecho hubo también cierta polémica por lo menos debate no sé si tú lo viste en el arte conceptual que mostraron de Ojo de Halcón en el que se parecía muchísimo a Stephen Amell con la serie Arrow por lo menos de cara yo lo vi aquí lo vi en Facebook vi en Facebook el debate si se parece bastante a Amell en lo que es el diseño del personaje si está cogido de Aja y demás pero lo que es la cara a mí me recordó muchísimo a Amell y claro lo ves también con el arco y demás y dices este Green Arrow sí es como un tributo no sé cómo llamarlo sí lo parece lo parece sí pero se ve muy molo la verdad tuve que verlo dos veces para creerlo es que pensaba que estaba viendo una cinemática de los juegos de Batman de Arkham o algo así pero se ve muy bien Ojo de Halcón con las que esos otros compañeros en el videojuego sí la verdad es que los diseños de los personajes están dando de que hablar está en regulín están ahí rozando el aprobado y poco más en algunos casos pero bueno a ver a ver cómo lucen con este movimiento que a mí lo que más me preocupa no es la jugabilidad más que ya el diseño de los personajes como es lógico y normal y bueno pues con esto ya sí que cerramos Marvel y nos vamos a DC para comenzar como siempre hablando de series tampoco que haya habido pues mucho movimiento ya la semana pasada tampoco lo tuvimos y comenzamos hablando de Doom Patrol la serie de DC Universe la serie está a punto de llegar a su final de hecho en esta semana que vamos a comenzar a partir de mañana creo que se emite ya su último episodio de la segunda temporada y bueno con eso pues se cierra porque quedaba otro episodio más pero no lo pudieron rodar por por toda esta crisis que estamos viviendo y se vieron obligados a recortarlo entonces pues ya se empieza a mirar la tercera temporada y lo que habla el nuevo rumor que se ve esta semana es que la tercera temporada se podría rodar a la vez que la cuarta bueno más que a la vez de manera continua una vez que terminen de rodar la tercera empezarían a rodar también la cuarta esto es interesante porque casi que parece un modo de bueno pues no hemos podido terminar la segunda pues vamos ahí a lo bruto y cuando empecemos a rodar la tercera rodamos también la cuarta y nos la quitamos ya y así sí que sí pues sí que no no hay nada que nos lo impida hacerlo que se pueda estrenar pero sí resulta curioso el deseo o por lo menos la intención de que haya una cuarta temporada más y me porque esta es una serie original de DC Universe y el futuro de DC Universe ya lo hemos comentado una otra vez parece que está un poco en el aire entonces ya no sé si esta serie pues la va a acabar pues apadrinando o HBO Max porque la serie se está emitiendo ya en HBO Max creo que era también el mismo día o el día siguiente de cuando llega DC Universe llega HBO Max entonces no sé si vamos a estar aquí ante uno de esos casos como el de el de Stargirl llegando a la otra plataforma de streaming bueno que te digo esta serie por lo que he visto tiene bastante carga visual de efectos especiales así que es lógico que esté en las grandes ligas yo pues insisto sinceramente DC Universe sí puede cerrar en algún futuro puede cerrar también se estaba viniendo hablando se estaba hablando esa semana que Titans también se emitiría probablemente para HBO Max próximamente tras su tercera temporada pero bueno yo quisiera que se conservaran las producciones sí no importa la plataforma inclusive que se fusionen los dos servicios no sé de alguna forma pero que se cuiden mucho las producciones que realmente DC Universe está haciendo algo que está quedando que está dejando contentos mucho a los fanáticos a los consumidores de contenido DC la verdad tienen una inversión hay que cuidar totalmente la idea es que se mantenga el nivel de producción igual que que va a pasar con Stargirl que ahora mismo tiene un nivel bastante alto a nivel de presupuesto y lo ideal sería que eso se mantenga y que aunque cambie de plataforma en la que se emita pues el nivel de presupuesto no se toque que el nivel no baje básicamente que es lo que pedimos todo el mundo sí el nivel el nivel es algo es algo importante es algo importante y notable con DC Universe creo que tiene una buena parrilla de contenidos con con la serie de Titans un patrón Harley Quinn también también se venían algunas que otras producciones que ya hemos platicado que hasta el momento ya no se ha comentado si se va a continuar realmente ahí tienen algo que cuidar y que seguir que seguir haciendo crecer y bueno nos vamos al segundo titular de serie de DC de esta semana y es para hablar de Supergirl porque la sexta temporada que de hecho se venía comentando que se iba a empezar a rodar en noviembre porque recordemos que su actriz protagonista pues está está embarazada y por tanto no iba a poder rodar en segundos meses se hablaba por eso precisamente de un rodaje en noviembre esta semana ha saltado que posiblemente empiecen a rodar a partir del 28 de septiembre en Vancouver si es cierto que lo que se comenta es que posiblemente empiecen a rodar sin su protagonista sin Melissa Benoist y que ella ya se una pues en cuanto pueda esto bueno pues es una noticia porque van a empezar a rodar lo antes posible pero yo creo que entonces puede ser que se estrene la serie incluso antes de lo previsto que se hablaba de verano del 21 también es cierto que ahora mismo el calendario de la cadena CW yo creo que está un poco en el aire a ver como se presenta la jornada de rodaje a partir de pues de agosto septiembre y como pueden cuadrarlo todo el calendario de emisión para emitirlo porque muchas veces pues ya la tienen montada como le pasa a Legends of Tomorrow que la ruedan pero al final pues no se termina de emitir bastantes meses después por tanto bueno realmente hablar ahora mismo o de fichas de estreno de la serie creo que es un poco pronto que le dejan empezar los reversos a partir de de enero del 21 si no recuerdo mal ¿no? Sí Melissa ya anteriormente hace dos años creo que para la cuarta inicios de la cuarta temporada ya había tenido esto que grabaron antes sin ella porque estaba en una obra protagonizando una obra en Broadway y bueno pues a la espera de Supergirl que realmente bueno es una de las series series que sigo ojalá las próximas temporadas continúen con algunas tramas que se quedaron bastante incompletas tanto por el parón de por el parón de la pandemia global y por otras cuestiones que no alcanzaron a resolverse sí la temporada quinta para qué engañar terminó terminó bastante floja y con un sabor amargo para el fandom que sigue Supergirl según lo estoy enterando y pues necesita mejorar yo anteriormente también había oído que Superman y Lois que pues viene siendo la serie spin-off que deriva Supergirl también se estaba atrasando por cuestiones de rodaje realmente pues habrá que esperar que pues sí hay que hay que notar que ella está embarazada no sabemos cuándo cuándo es que tenga tenga su tenga su bebé sí y cuánto tiempo tarde en reponerse aún va aún va a durar bastante para que inicien los rodajes de momento pues todavía tienen seis meses antes de la fecha de estreno que es las fechas de estreno que sigue para principios de 2021 Supergirl sigue sin tener una fecha de estreno de emisión hasta la fecha por lo mismo por el embarazo de Melissa habrá que ver cómo sigue esto porque bueno creo que realmente filmar escenas sin la protagonista si bien tengo entendido que es un ejercicio de rodajes y horarios para un personaje que es el protagonista principal pues no siempre termina de la mejor manera para su tiempo en pantalla sí es un elemento clave que hace falta y bueno pues de alguna forma lo tendrán que hacer pero como bien dices todavía queda mucho tiempo por delante y sin una fecha de estreno pues tienen aún más tiempo y se pueden organizar mejor y bueno con esto acabamos y nos vamos al cine de DC para hablar también de algunos titulares que nos ha dejado esta semana y comenzamos hablando de Wonder Woman en concreto con unas palabras que ha dado la directora Patty Jenkins ayer nos hacíamos eco de unas declaraciones que habían dado los actores protagonistas y la directora en la revista alemana Geek y bueno aquí nos vamos a centrar en lo que decía Jenkins porque apunta a que la tercera película de Wonder Woman que ya hemos comentado en alguna otra ocasión pues la propia directora e incluso la protagonista Gal Gadot ha dicho que la tienen ya más o menos pensada por lo menos tienen una historia o varias historias en mente para ver lo que hacen pues Jenkins dice que seguramente esa va a ser la última película que ella haga con Wonder Woman y que precisamente pues es un proyecto que se tiene que pensar bien porque quiere poner todo lo que quiere mostrar del personaje y bueno esto nos pues nos salta la duda o el debate de si la franquicia se va a cerrar con una trilogía o si Jenkins pues va a cerrar con la trilogía pero vamos a tener más películas de Wonder Woman recordemos además que Jenkins también está trabajando en un spin-off centrado en las Amazonas y en el que también podría llegar a aparecer Wonder Woman entonces bueno pues realmente las franquicias deberían cerrarse con trilogía siempre se ha comentado que era como el argumento pues más orgánico ¿no? a modo de introducción nudo desenlace pues en esa misma línea pues hacían tres películas pero vamos y de hecho cada vez que hemos tenido una franquicia superhéroe con cuatro películas esa cuarta como que ya ha empezado un poco a flaquear ¿no? entonces la cuestión es ¿cuarta película o no? bueno es difícil saber primero tendremos que ver la segunda película que pues Wonder Woman 84 que primeramente se estrena en octubre de este año el personaje tiene una mitología de historia para contar bastante bastante pero bueno creo que si es algo justo que los directores hagan sus tres películas ya si alguien quiere retomar más adelante pues tendrá eso eso es prioridad y decisión del estudio más que nada porque bueno es una franquicia de superhéroes muchas franquicias de superhéroes terminan sin sus directores es bueno saber que hay entusiasmo por la señora la señorita Patty Jenkins de de trabajar pues una tercera parte pues primero primero pues vamos paso a paso y veamos que tal se desenvuelve Wonder Woman 84 para saber que otras historias puede contar que realmente hay varios personajes villanos de Wonder Woman parece que no los tiene pero si si lo componen personajes que rayan desde lo mitológico hasta las historias de las historias del pasado de la guerra que tienen que ver mucho con la mitología griega porque es todo lo que cubre al mundo de la princesa amazona lo que más nos llama a nosotros los fanáticos es ver que otro personaje puede enfrentarse Wonder Woman o sea ya tenemos en la primera a Ares el dios de la guerra esto tendremos a Maxwell Lord y a Sheeta ojalá que siguientes películas puedan introducirnos a estos personajes que conforman el mundo de Wonder Woman como lo es Verónica Kale que para quienes no la conozcan es una millonaria empresaria que tiene pues sus piques con Wonder Woman es básicamente su Lex Luthor por así decirlo Verónica Kale también está esta villana que pues es icónica de los personajes de DC que es giganta esta mujer que es capaz de hacerse como su nombre lo dice alcanzar grandes alturas hacerse gigante unos 15, 20, 50 metros dependiendo de la historia uno de los personajes corrientes de Wonder Woman y pues también ver un poco de su mundo que es lo que esconde Tenisira hay más dioses griegos ocultos ahí más allá de lo que nos ha explicado el DCU que realmente en sus historias principalmente las historias que han escrito George Pérez para los cómics Greg Ruka pues vemos mucha carga mucha carga a sus personajes los dioses los diferentes dioses que han existido existe un Hades un Dios oscuro de los griegos dentro del DCU como pues nos han mostrado como nos han mostrado pues esas historias realmente realmente hay mucho hay mucho que explorar y explotar ojalá el spin-off de las Amazonas hoy también una hipotética tercera parte de Wonder Woman pues logre logre conciliar esos aspectos pero primero a lo primero vamos por Wonder Woman 84 y ya veremos que dice que dice el futuro vayamos por partes Errol si creo que es lo más idóneo es hipopacha a ver como cuál es el resultado de esta secuela de Wonder Woman creo digo que esta mención Verónica Cris no sale en la película Wonder Woman Bloodlines si, si salió me pareció por el nombre que salió bueno gigantes pensar si Wonder Woman tiene una buena galería de personajes supongo que en la próxima en la próxima en la supuesta en dependencia de cómo le da 1984 puedan salir alguno de estos personajes también que pasa eso de las tres películas si es verdad que es válido inicio pero por ejemplo Iron Man tuvo tres películas en el MCU y hizo como diez participaciones en la saga del infinito después en películas coral así que eso puede servir también para Wonder Woman ya que es uno de los personajes que más sentado está en el público dentro del DCU así que puede pasar lo mismo con el personaje de Gargador sí pero bueno sabemos que el DCU de momento pues está con Warner Bros y no tiene no tiene una metodología de trabajo al menos darle continuidad claro eso puede cambiar en el futuro con los personajes que hace ya un par de años cuando todavía hace un año y medio cuando todavía estábamos en los mares turbulentos del DCU del cual pues apenas vamos saliendo se mencionaba que básicamente la metodología sería la siguiente serían hacer tres películas de los personajes y ya darle su merecido final incluyendo principalmente pues a los personajes de Wonder Woman y Aquaman darle su trilogía y ya cerrar sus historias claro eso pues ese era el pensamiento que se tenía allá por 2019 2018 ahora pues las cuestiones pueden cambiar que pues básicamente el personaje está siendo tiene el potencial de ser bastante redituable así que pues la única limitación es la creatividad con la cual pues explorar sus historias bueno pues a ver qué es lo que hacen como bien decís ahí hay mucho universo en torno a Wonder Woman y tenemos el universo de las películas que está ahí un poco en el aire así que nada hay que ver cómo se va sentando todo antes de pues de ver cuáles van a ser los siguientes pasos y bueno en ese futuro que se planea entra precisamente la película T-Flash la película en solitario que lleva años en proyecto y que según la última fecha pues está planeada para llegar a la gran pantalla el 1 de julio del 22 y en nuevas declaraciones el director Andy Muschietti ha vuelto a hacer referencia a que la película se va a basar en el arco de los cómics Flashpoint esto es algo que ya sabíamos se sabía de hace muchísimo tiempo hace unos meses el director reconfirmó la idea de que va a ser una adaptación de este arco de los cómics aunque con ciertas licencias y en unas nuevas declaraciones describiendo esta película dice que es una película de superhéroes pero que tiene corazón y alma tiene emoción y acto seguido dice que es una historia de viajes en el tiempo para confirmar que Flash viaja hacia atrás para tratar de salvar a su madre es decir igual que ocurre en los cómics lo que pase a partir de ahí es lo que está actualmente pues es en el aire recordemos que en los cómics pues tenemos esa versión de Batman que deja Thomas Wayne porque pues Flash al salvar a su madre crea una nueva continuidad y en esa continuidad por ejemplo de los múltiples cambios que hay quien muere en aquel callejón es Bruce Wayne por tanto su padre se convierte en el nuevo Batman y la madre de este se convierte en Joker y bueno pues tenemos un Batman más violento y lo que se comenta es que por ejemplo esa versión no la tendríamos en el cine y lo que tendríamos es al Batman de Michael Keaton que retomaría el personaje de Batman que interpretó en las películas de Tim Burton como esos pues tendríamos una serie de cambios por ejemplo que también se adaptaría a la actual situación del universo de DC pero bueno la idea lo principal de la noticia es que sigue presente que actualmente el objetivo sería adaptar Flashpoint y aquí precisamente es lo que abre el debate nuevamente cuando esta noticia ha surgido es si es demasiado pronto para un evento como Flashpoint porque esto va a cambiar por completo como conocemos el universo de DC y la gente bueno pues muy pronto para hacer este reinicio para hacer este relanzamiento pero también hay quien dice que esto precisamente es un acto que hace que hace Barry cuando está aprendiendo sus poderes cuando sabe cuando mejor dicho cuando no sabe que cambiar los eventos del pasado afectan al futuro y puede afectar a tu continuidad por tanto tienes a un Barry inexperto y para tener a eso pues tiene que ser ahora en el cine no dentro de unos años cuando más sabe no sé no sé esto tú como como lo ve Diego que eres más conocedor del universo de DC que yo como como crees que crees que es buena idea presentar Flashpoint tan pronto y encaja con ese Barry pues que no tiene tantos conocimientos más inexperto bueno son sentimientos encontrados por un lado sabemos que este Flashpoint no será como el de la historia original ya sea que hayas leído el cómic y hayas visto la adaptación animada realmente es difícil hacerlo yo soy los de la teoría que solo van a incluir pues el concepto del viaje en el tiempo salvar o no a su madre y pues ahí está ya lo siguiente va a ser una creación original combinando pues las cuestiones que se van a ver del multiverso si es que vamos a ver estas otras encarnaciones de personajes que vamos a ver como el Batman de Michael Keaton todavía no me hago hype por eso es que estoy todavía esperando a ver qué es lo que pasa qué sucederá y también las repercusiones que tienen a futuro el DC apenas el DCU está apenas construyéndose siento yo que aún merece construirse antes de volver a un renacimiento pero yo creo que eso solo es algo introductorio algo para hacer que la trama valse me gustan las palabras de Andrés Muschetti de Andy Muschetti de que va a tener la película corazón que eso es algo importante para las películas de superhéroes independientemente del tono que tengan que realmente nos dé ese atisbo de esperanza de corazón de de cierta forma ayudarnos a relacionarnos con sus problemas yo pues al barrio Allen de Ramiller que es el barrio del DCU por lo que pues lo veo lo veo correcto la verdad no es un casting que desde el primer día me enganchara pero ahora que ya pues ha pasado todo lo que ha pasado le tengo le tengo pues especial ánimo ánimo por verlo por ver que se desarrolle su historia que sinceramente ha sido todo un calvario desde 2016 que todos los cambios que ha tenido con directores con escritores con los conceptos pero algo que se mantuvo siempre fue la cosa del fue la cuestión del Flashpoint y pues a ver que tanto adapte esta historia que realmente pues sigue sigue estando en el aire pero aún por su concepto ya viene siendo bastante ambiciosa es Ramiller como Flash es uno de los puntos más altos de Justice League a mi consideración yo sé que Muschietti tiene mucho trabajo para adaptar este gran arco de Flash pero espero que se asemeje un poco a a lo que fue la película animada ya que yo no me leí el cómic que para mí es una de las películas mejores del universo de DC animado sé que tiene mucho trabajo pero bueno yo confío en Muschietti hay muchos que no les gusta este director yo no yo por ejemplo Mama no me su primera película en Hollywood no me llama mucho la atención pero It sí me gustó las dos partes así que le tengo bastante fe espero que que haga un buen trabajo con la película sí yo sé que no voy a poder adaptar el cómic infelmente como comenté anteriormente pero bueno que haga lo que su mejor trabajo yo sí quería ver a Thomas Wayne no a Batman de Tim Burton pero a los que le gusten Batman de Tim Burton así que bueno que haga un buen trabajo Diego yo creo que el universo de DC más que formándose llevaba estaba dando tropezones de aquí a allá y entonces no no creo que creo que eso es lo mejor que se puede hacer ahora es empezar de cero y creo que Flashpoint es un punto para eso una buena opción para empezar de cero puede ser puede que sí yo sinceramente soy de los que de los que creo que no son tantos errores como para repetir o reiniciar pero bueno ya veremos cómo nos favorece el futuro y en qué desemboca Flashpoint que realmente creo que más que nada antes de reiniciar la franquicia ojalá le centren atención en dar prioridad a la historia que esta tenga esta tenga bastante importancia que más que nada sea una película bastante productiva para el personaje ya que bueno es la primera película live action del personaje Flash y pues carga con la historia más trascendente en los últimos años sinceramente pues va a ser un reto bastante grande ver cómo pues toma forma bueno dicho esto no nos queda más que esperar todavía nos quedan dos años por delante muchos detalles todavía por venir también pues por ver cómo se forma este universo de C y bueno antes de cerrar el capítulo de Cine C vamos a echar la vista atrás para hacer un comentario rápido sobre una revelación que ha realizado David S. Goyer durante la Comic Con at Home porque comentó que los directivos de Warner pues querían hacer algunos cambios sobre la película del Caballero Oscuro de Chris Nolan una de las pues yo creo que mejores películas que hemos tenido en los últimos años del cine de superhéroes aunque ya podremos entrar en el debate de si esto es cine de superhéroes o no pero bueno venga vale vamos a decir del cine por lo menos inspirados en superhéroes y es que explica que cuando le propusieron la historia al estudio y el estudio le quería dar una historia de origen al Joker recordemos que la propia película pues se juega con la idea del origen del villano igual que ocurre en los propios cómics es decir no hay una historia definida incluso Joker pues bromea o juega el despiste con como obtuvo las cicatrices de su cara un poco así así que recuerdo también a lo que ocurre en la broma asesina que cualquiera se puede llegar a convertir en un villano como el Joker y es lo que yo creo que es uno de los aciertos también de de la película no había necesidad de darle una una historia de origen como tal al personaje y también le generaba cierta intriga y la añadía profundidad al Joker el que cada vez contase una historia porque incluso cuando empieza a contar una segunda tercera vez como que que te despistas no dice o no me estoy enterando bien o este hombre está muy mal de la cabeza entonces yo creo que que es un un aspecto interesante y que que aplaudo que que Christopher Nolan y entiendo que también Coyer pues pues si pudiesen ganarle ahí la batalla un poco al estudio y y y decir que no que el Joker se queda sin historia de origen bueno quería traer quería traer esto únicamente a modo de pues de comentario rápido ¿no? para que comentases así un poquito vuestras impresiones bueno seamos honestos creo que aún en ese entonces los productores de Warner tenían fresca la cabeza la historia de Batman de 89 donde donde pues Joker si tiene un origen es un mafioso el nombre Jack Napier algo que creo que si se quedó para bastantes generaciones aunque claro sabemos que en el cómic si bien se ha jugado bastante su historia su figura del Joker se ha jugado bastante sobre su identidad una su aura de misterio es lo que lo que le da su magia de personaje saber quién es qué 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 es lo que lo que proyecta yo sinceramente cuando veía esa película ya cuando era más niño yo lo seguía muy de orden cronológico pensando que una historia seguía la otra y pues era mi confusión pero ya después aprendí que era ya aprendí que era pues totalmente diferente yo fui el que me despisté pero también he visto algunas teorías bastante vamos a decirlo algo entre lo disparatado y entre lo coherente decirnos que inconscientemente el Joker de The Dark Knight parece que era un militar un militar con experiencia y por eso le salen los planes tan fríamente calculados y también su manejo por explosivos eso pues es una teoría fan una teoría de la comunidad internauta claro pero pues ahí está ahí está la evidencia de que porque le sale todo bien y también algunos diálogos que dice yo pues sinceramente pienso que el Joker de Heath Ledger pues se volvió un icono bastante importante una reinvención para el personaje una de las revitalizaciones importantes que tuvo pues Nolan con su trilogía de Batman yo pienso que como dice Harper que lo mejor que pudieron hacer Nolan y Goyes fue no darle backstory al Joker creo que es uno de los grandes aceptos de la película que la película tiene mucho ya en otra ocasión yo hemos hablado del filme creo que así como está perfecta realmente 100% perfecto cierto cierto es una película muy recomendable para todo el mundo en la trilogía general pero la película del caballo oscuro además es que tiene mucho revisionado o sea que eso ya dice mucho de ella y bueno vamos a ir acabando casi casi el programa también nos quedan dos noticias y nos vamos a meter en un terreno que controla también Diego muy bien que es el apartado de animación de DC que es algo que a él le apasiona de hecho esta misma semana hemos tenido bueno ayer hoy el sábado publicamos un artículo suyo en el blog si DC Showcase exacto que pues son esos cortos animados que están muy interesantes porque además son la forma perfecta de darle un hueco a esos personajes de DC que de momento hasta ahora se están quedando más relegados a un segundo plano a nivel de adaptaciones o por lo menos ver también parcelas de otros personajes esos los tuvimos hace ya unos años estos cortos de repente se cortaron pero en este último año y medio dos años pues estamos teniendo están apareciendo de nuevo y en ese artículo se hacía un repaso pues de los que hemos tenido en este último año y bueno tengo que hablar de animación de DC realmente vamos a la noticia de actualidad porque toca hablar de uno de esos cortos un corto inspirado en Batman Death in the Family Batman muerte en la familia que que bueno es algo un evento o un arco que prácticamente ya todo el mundo conoce ese cómic de 1988 en el que tenemos la muerte del segundo Robin de Jason Todd de una manera muy brutal a manos de Joker y bueno este corto animado la parte interesante de todo es que no va a ser una adaptación al uso sino que va a ser un corto interactivo ¿por qué? porque va a colocar en manos del espectador cuál va a ser el destino por lo menos cuál va a ser el hilo conductor o el hilo narrativo del corto es decir vamos a lo largo de este corto pues nos van a hacer una serie de preguntas y en función de eso pues la historia irá de una forma u otra de hecho una de las preguntas que nos hacen es si pues este Robin debe morir o no debe morir o si debe fingir su muerte o eludir la muerte nos plantean una serie de cuestiones igual que ocurrió cuando este cómic se publicó en su momento donde también se puso en manos de los fans si querían que Robin viviese o muriese y por poco pues ganó el voto de morir y por eso pues acabó acabó muriendo bueno es un corto diferente por esta parte interactiva que tampoco termino yo de tener muy clara como se va a orquestar porque esto ya lo tuvimos con una serie de Netflix de Black Mirror y bueno no sé si esto va a abrir la puerta a que futuros cortos también tiren por este camino o si esto es algo puntual que se han sacado de la manga haciendo también cierto homenaje como ya digo a lo que se hizo en los cómics y bueno te paso ya a ti la palabra Diego que seguramente podrás explicarlo con mejor detalle que yo si yo creo que va a ser lo segundo este corto Dead in the Family sigue el universo continuidad como quieran ustedes llamarlo de la película Batman Under the Red Hood Batman bajo el misterio de la capucha roja así la se tituló en Latinoamérica estrenada ya hace 10 años que casualmente también fue su décimo aniversario durante esta la semana pasada o la semana anterior y pues todo queda como anillo al dedo pues este cortometraje interactivo nos permitirá ver si podemos salvar a Robin o si no y ver que caminos elegir yo pues personalmente jugué este porque bueno jugar es la palabra propiedad de decirle a este episodio de Black Mirror interactivo de Bandersnatch buena serie por cierto en donde pues tenemos que elegir los diferentes caminos diferentes caminos elegir el personaje y pues si es todo un es todo un caso en donde si seguimos un camino las decisiones van repercutiendo al menos eso es como lo entiendo yo para que otra cosa pase si elegimos hacer tal acción o inacción pasa una cosa o si no pasa otra cosa o sea realmente y por eso creo que es la diferencia los demás cortometrajes de los DC Showcase vinieron como material complementario este si va a tener su propio lanzamiento en formato doméstico para octubre de 2012 para octubre de 2020 perdón para octubre y pues si realmente va a ser un juego va a ser un juego bastante interesante respecto a los otros DC Showcase bueno bastante recomendables muy entretenidos realmente pues realmente creo que DC puede ser puede ser una serie una serie animada y lanzarla en alguno de sus diferentes servicios presentándole dándole dándole el interés necesario a estos personajes que como ya mencioné a la conclusión de mi artículo pues pese a ser muy desconocidos pese a ser tercera cuarta categoría cuarta línea realmente merecen sus historias son muy son muy son potencialmente atractivas para ser contadas solo pues necesitan la mano indicada y tratamiento yo personalmente a la gente que esté interesada en ver los Showcase pues les recomiendo todos los que están detallados en mi artículo en el artículo que escribí realmente muy interesante sobre todo a mí me gustaron principalmente los basados en Dead de Sandman y los de Adam Strange el de Sardin Rock también me gustó el de Phantom Stranger un poco pero pues ahí está y pues espero a ver qué tal nos deja nos deja esta historia de The Family que bueno ojalá ojalá tengamos disponible disponible pues para jugarlo como quien dice y ver qué tan qué tanto repercuten las acciones que elegimos para llevar a cabo la historia de este corto interactivo yo espero que no sea igual que Van Der Nass yo vi Van Der Nass muy buena muy buena película interactiva pero al final en dependencia de la Netflix que te guiaba por donde él quería tú cogías tres o cuatro opciones y siempre si no iba por el camino correcto Netflix te iba hacia atrás y volvías a empezar de nuevo quizás yo espero que en este corto no sea una copia exacta de Van Der Nass y que no pase eso y segundo supongo que el corto debe estar en una plataforma para tú poder elegir porque si está descargado digitalmente no vas a poder elegir no Diego bueno es la principal cuestión va a ser lanzado a formato doméstico en que bueno no creo que los magos de la piratería encuentren una forma una forma de trasladarlo de bajarlo a alguna plataforma y simplemente dejarlo dejarlo correr y ver las diferentes alternativas que las diferentes alternativas sin necesidad de jugarlo lo cual pues si yo complejo normalmente esos dígis de show que no llegan a los 15 minutos de duración yo calculo que este si va a superar esa barrera va a durar mínimo entre los 30 minutos que es más allá de los 30 minutos que es la fecha es la duración del último cortometraje que tuvieron los 10 show que hizo hace ya 10 años con el de Superman y Shazam contra Black Adam que ese si duró esos 30 minutos y pues añadiendole los diferentes caminos si va a durar bastante bastante rato este cortometraje y pues a ver cómo se desarrolla que realmente bueno la animación si la veo una réplica exacta de Batman o de Red Hood realmente habrá que experimentarlo para saber cómo va a operar este cortometraje si totalmente es que tienen que ver cómo se va a hacer a ver en qué medio que esa es la parte que estaba más rara que no se sabe qué van a hacer ese lanzamiento doméstico entonces a ver dentro de pues unos meses o pocos meses mejor dicho pues se vaya aclarando un poco un poco este asunto y si también esto sienta precedentes para el futuro a ver cómo lo hacen pero de momento de momento tiene buena pinta y bueno vamos a cerrar el noticiario hablando de un personaje que ya hemos hablado en alguna otra vez ya nos alejamos completamente de Marvel y de DC y nos vamos al avispón verde hace varias semanas ya hablamos de este personaje porque se trabaja en un reinicio cinematográfico live action es decir con actores reales pero ahora conocemos que también está en camino una serie animada en la que está trabajando el cineasta Kevin Smith que vamos está metido en bastante fregado para que nos vamos engañar porque de hecho tiene también está trabajando en una serie de He-Man o sea tiene varias cositas entre manos este hombre y bueno se está haciendo una serie animada que la parte pues que más ha chocado un poco a los fans es que no estamos hablando de una adaptación tal cual de este personaje de Green Hornet y de Kato sino que se va a hacer pues un giro argumental que es lo que menos está gustando porque vamos a ver realmente a los respectivos hijos e hija de los originales Green Hornet y Kato que pues que se van a enfundar en las identidades que tenían sus padres para proteger a la ciudad en una serie animada que va a estar situada en la época actual en la era moderna de momento no se han dado ningún detalle sobre pues sobre esto no se sabe cuándo se va a lanzar ni tampoco en qué cadena o en qué plataforma pero bueno de momento la percepción que he visto por lo menos por los comentarios no es especialmente buena no hay mucho interés por ver lo que lo que puede llegar a salir de aquí a la vista de que bueno ya tuvimos una película que no funcionó muy allá tampoco es un personaje que tenga ahora mismo un especial tirón pero que bueno se va a intentar sacar de aquí una franquicia eso está clarísimo que afecte tanto al cine como a la pequeña pantalla en formato animado y bueno yo recuerdo que estuviste hablando en su día Diego en el programa que hablamos de la película de los planes de película pues hiciste un repaso de la historia de David Pombere que si no recuerdo mal nació en la radio realmente aunque lo que más conocemos todos era la pequeña pantalla por esa serie que hubo pero un personaje que nació realmente en la radio y bueno realmente no hay mucho más que añadir porque tampoco sabemos mucho más sobre este proyecto no sé si tú quieres añadirlo Diego bueno sinceramente yo ya ese cambio conforme era predecible sinceramente se sentía bastante predecible aunque yo creía que el cine el proyecto cinematográfico de alguna forma lo iba a adaptar y bueno esto sí choca mucho yo entiendo que yo entiendo pues principalmente a la gente que choca un poco con su visión de lo que lo que podría ser esto de pasar el legado pasar la antorcha sinceramente es algo bastante controversial que en ocasiones funciona bien otras veces queda bastante queda bastante forzado y mal pues a ver qué tal va esta serie animada y qué tal se desempeña el otro proyecto el otro proyecto en cines que bueno son cambios que ocurren debido a la época no sabemos si para bien o para mal pero pues la mayoría que eran cierta aura de negativa o sea yo soy yo soy fiel creyente de los mitos que se pueden reinterpretar o sea en este caso de los personajes tipos preheroicos aunque bueno el avispón verde el avispón verde no sé realmente cae pues dentro del mundo del mundo de los personajes de cómics sigue siendo de alguna forma un superhéroe pero es un investigador yo no le veo problema para seguir contando su historia y más que nada más que nada no pasarle el testigo que esto pues realmente sabemos algo que como ya dije se siente bastante repetitivo bastante y algo que no beneficia mucho pues para nuevas generaciones que se introducen que se introducen que son que les es presentada el personaje bueno es algo polémico si si va a haber una película en camino de estas nuevas generaciones pueden tener la presentación del personaje el avispón verde no es de mi o sea no es de mi superhéroe favorito ni personaje pero si es una serie de animación bienvenido sea a mi me gusta mucho la animación de hecho esta semana creo que Netflix lanzó el trailer de la serie de la animación de Jurassic Park Jurassic World y tiene también la de Rápido Furioso y también oí un rumor que Netflix va a hacer una serie de animación de Splinter Set a mi la animación me gusta mucho así que si está en animación puede ser lo que no no me atrae mucho es que sean como dice Diego los hijos de los personajes principales pero bueno hay que esperar a ver cómo se desarrolla este proyecto si ese ha sido el giro que vamos a decir que le han cagado un poco entiendo también que lo hagan no me acuerdo un poco a los tiempos modernos y ahí no va la serie pero pero es cierto que que eso si había fans de este personaje que evidentemente los habrá y pues claro tienen la concepción clásica del personaje y de repente pues esta otra no tener a los hijos hombre pues pues choca un poquito pero bueno 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 ahí está bueno a la espera si no es que sea la prioridad de personaje para verlo de nuevo en la pantalla pero pues es un personaje muy 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 peculiar pertenece pues a esta era pre cómics vamos a llamarle sinceramente donde pues era la ciencia ficción Paul por así decirlo no sé que tanto pertenezca a ese rango pero si era bastante contemporáneo con esos personajes tipo Flash Gordon y pues todos los demás que surgieron que surgieron antes de los cómics modernos de la era de la era dorada de la era dorada pero pues ahí ahí están pues a ver qué tal avanza esto que pues la serie He-Man que produce Kevin Smith que está produciendo pues si tenía un buen reparto prometedor y su spin-off que está en Netflix no sé si lo has visto Errol que pues mis amigas que también que son parte del fandom de Supergirl lo han estado viendo el spin-off de She-Ra la princesa del poder si no lo he visto pero sé sé que esa serie tiene una gran ley de fanáticos y dicen que es de las mejores una de las grandes series animadas del momento si yo también la tengo pendiente de ver pero bueno ahí está la cuestión reintroducir el concepto de la mejor manera para con la generación actual o sea que si se puede si se puede solo hay que ser fiel al concepto si yo también lo creo bueno pues con ese con ese razonamiento vamos a cerrar este noticiario de repaso de noticias varias como ya sabéis y dentro pues de esta ausencia de grandes noticias de grandes titulares que a muchos nos gustaría pero que bueno es lo que hay no si no hay más es lo que comentar poco más podemos decir y bueno pues muchísimas gracias a Diego y a Errol por acompañarme una semanita más otro domingo y muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando pues en todas las plataformas en la que mejor os venga y nos seguimos viendo el bueno pues nosotros decimos el próximo domingo pero bueno en el próximo programa muchas gracias y un saludo adiós bye 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 y